Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Para vivir nosotros necesitamos el oxígeno. Para los árboles necesitan la savia. Eso que va por dentro, que le da la vida. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando lo que dice Jesús cuando Él se compara con la vid? Yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. Los sarmientos que va unido al tronco, la rama que va unida al tronco, una vez que se separa se seca, porque no tiene la savia que le da la vida. Y cuando nosotros no respiramos o no tenemos oxígeno, no tenemos la vida tampoco. Corre peligro nuestra vida enormemente. Por eso necesitamos eso, necesitamos eso para poder vivir, para poder andar. En nuestra vida cristiana necesitamos algo parecido a la savia o al oxígeno. Necesitamos a Dios en nuestra vida, al Espíritu Santo en nuestra vida, dentro de nosotros que nos hace vivir, que nos hace clamar, que nos hace sentir la presencia de Dios. El Espíritu Santo que se mueve dentro de nosotros es Dios en la persona del Espíritu Santo que está dentro de nosotros, que es como el oxígeno, que es como la savia del árbol, que nos hace vivir. Nos hace vivir nuestra fe, nos hace vivir la vida cristiana, nos mantiene en pie ante las dificultades. Es el Espíritu Santo con sus dones, con sus regalos. Cuando nosotros nos impulsa a hacer la caridad, cuando queremos hacer algo bueno, somos impulsados por ese Espíritu Santo de Dios, por ese Dios que vive en nosotros. Esa tercera persona de la Santísima Trinidad, que la nombramos siempre. Cuando nos hacemos, por ejemplo, la señal de la cruz, cada vez que nos levantamos o cada vez que comenzamos a rezar o cada vez que hay mucha gente que pasa frente al templo y se hace la oración, se hace la señal de la cruz, nombrando a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tercera persona de la Santísima Trinidad. Tres personas distintas, pero un solo Dios verdadero. Un solo Dios verdadero, que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo, que habita a partir de Pentecostés en nosotros. El próximo domingo, ahora, vamos a celebrar la gran fiesta de los 50 días, Pentecostés. Desde la Pascua, que fue el 31 de marzo, hasta el próximo domingo, 19 de mayo, tenemos los 50 días, esa fiesta de la cincuentena, que viene desde el Antiguo Testamento ya, ¿no? Celebrar la fiesta de los 50 días, la fiesta de las primicias, la fiesta del amor, la fiesta de la alegría, de la entrega. Nosotros celebramos esta fiesta del Espíritu Santo que viene a nosotros, ese Espíritu, ese Pentecostés, que es la presencia, como nos dice la Sagrada Escritura, como nos dice la Biblia, ese Dios que habita dentro de nosotros. ¿Se acuerdan que el domingo pasado celebramos la Ascensión? Dice la Palabra de Dios, durante 40 días, Jesús se apareció a sus discípulos y los instruyó, los animó, les explicó que estaba vivo, que entre ellos estuvo comiendo con ellos, se manifestó a ellos, y después de 40 días, dice la Palabra de Dios, ascendió delante de ellos, Dios ascendió a los cielos, pero le dijo, no se queden tristes, no se queden mal, porque les enviaré el Espíritu Santo. Ustedes esperen en oración, esperen en oración. Y ellos así hicieron, esperaron, siguieron el mandato del Señor. El domingo pasado, ahora este próximo domingo, recibimos ese regalo del Señor. Pero miren lo que nos dice la Palabra, el Libro de los Hechos de los Apóstoles. Al llegar el día de Pentecostés, es decir, la fiesta de los 50 días, estaban todos reunidos en el mismo lugar. Quiere decir, en el lugar en la cual Jesús les dijo, quédense aquí en oración esperando la venida, el regalo que yo les voy a mandar, el Espíritu Santo de Dios. Estaban todos reunidos en un mismo lugar. De pronto, dice la Palabra, vino del cielo un ruido semejante a una fuerte ráfaga de viento que resonó en toda la casa donde se encontraban. Entonces, vieron aparecer unas lenguas como de fuego que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar según el Espíritu les permitía expresarse. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo. El Señor que se metió, que se introdujo dentro de esos apóstoles y dentro de nosotros, que recibimos también ese Espíritu Santo de Dios. Lo recibimos en el bautismo, somos confirmados en el Espíritu en la confirmación. Ese Espíritu Santo que recibimos, con el cual somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que habita en nosotros. Yo los invito para este domingo, 19 de mayo, en la semana de mayo, celebrar la venida del Espíritu Santo, celebrar Pentecostés con la alegría del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es paz, es alegría, es armonía, es lo que habita, lo que nos hace exclamar, decíamos, dentro de cada uno de nosotros, amor, paz, alegría, porque el Espíritu se mueve en mí, yo amo, yo espero, yo siento, Señor en ti. Este domingo vamos a tener en la parroquia San Pablo, a las 10.30, la misa comenzando en la Plaza San Martín. Vamos a comenzar con mucha alegría, con canto en la Plaza San Martín, y hacemos la procesión hasta el Templo, la procesión de Pentecostés, y a la tarde también la misa de las 19. Los espero para celebrar la venida del Espíritu Santo, hagámosle lugar en nuestra vida. Muchas gracias, y hasta el próximo jueves, si Dios quiere.